¿Cómo estás de la lesión Marcin? Bien, bien, mejor, me estoy recuperando, pero realmente el fin de semana pasada, ¿no? El fin de semana se me volvió a abrir un poquito, pero esperemos ya para la próxima partida. ¿Crees que te vas a poder estar? Sí, sí, ya estoy haciendo los tratamientos, por ejemplo entrené, estuve alargando un poquito, pero me siento mejor. ¿Cómo ves de acá la situación que está pasando Racing, lo de Carrario, ahora pasó lo de Fleita? No, tranquilo, estoy tranquilo, pienso en el equipo, seguro que son jugadores importantes para el equipo, que pueden brindar mucho, pero bueno, son cosas que por ahí hay que hablar entre los dirigentes, y tratar de solucionar esos dos temas. Gracias.